cómo están chicos hoy les quiero hablar de un dibujante que a mí me encanta siempre desde chiquito me gustó es un caricaturista ilustrador ganó muchos premios por sus ilustraciones y sus caricaturas en distintos diarios de eeuu estoy hablando de un dibujante bastante viejo digamos que estamos hablando de él le era famoso hace 100 años para que tengan una idea anterior a disney a walt disney bueno este dibujante aparte de ser ingeniero escultor ilustrador artista plástico se hizo muy famoso y al día de hoy todos van no sé si todos pero muchos de ustedes conocen las cosas que él hizo no por el nombre y no lo conocen a él pero lo que él hizo que son las máquinas golberg seguramente lo vieron en un montón de dibujos animados en distintas películas ilustraciones que son las máquinas golberg son de hecho no son más son ideas de encadenamiento de acciones de objetos muy complejos para lograr algo muy simple la idea es justamente toda esa parafernalia de situaciones que se generan con los distintos objetos súper sofisticado donde todo está medido al milímetro para lograr por ejemplo alcanzar un salero o para lograr como pueden ver en esta animación del coyote queriendo cazar el correcaminos todo lo que arma el coyote para lograr lo que nunca pudo que es cazar el correcaminos y como siempre la mayoría de las cosas me van saliendo bien hasta el último momento donde sale mal acá vemos también otro vídeo inspirado en la máquina golberg que es de tom y jerry también son dibujitos que veía cuando era chiquito donde a tom le pasa lo mismo quiere cazar a jerry arma un montón de artilugios impresionantes súper sofisticados y al final jerry siempre se sale con la suya les cuento que se dice que en la una de las escenas de una película muy famosa de charlie chaplin tiempos modernos la escena donde en la fábrica donde charlie trabaja presentan una máquina para desayunar y para almorzar se dice no está confirmado que esa máquina está inspirada también en golberg en rubén golberg bueno la idea de esta clase es más que nada mostrarles primero presentarles a rubén golberg y mostrarles varios youtubers y una banda que me encanta donde los vídeos que hacen son máquinas rubén golberg bueno ahora les voy a mostrar un vídeo de un youtuber que se llama joseph herger el canal de él se llama joseph machines y es un genio de las máquinas golberg son muy graciosos los vídeos el que vamos a ver ahora es justamente hecho en la cuarentena y se llama hey spryce can you pass the salt please chau 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 ch ¡Gracias! 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 Entonces lo que les voy a pedir es que ustedes al estilo de Rubén Goldberg, o sea de la manera que él empezó, hagan un dibujo dibujando toda una máquina Goldberg con justamente el objetivo de generar una acción final que sea simple, que sea por ejemplo cómo hacer para prender una vela a la distancia. Cuestión es así, bien simple, pero que eso desencadene un montón de acciones previas súper complejas para simplemente poder prender una vela. Eso se los doy como ejemplo. Ustedes piensen cuál sería el objetivo final y piensen cómo lo van a ir resolviendo. La idea justamente es manejar un montón de objetos diversos y que cada encadenamiento y cada acción sea de una manera distinta, porque ahí si no, si se empieza a repetir la acción o se empieza a repetir el objeto, pierde la gracia la máquina Goldberg. La máquina Goldberg, la mayor gracia que tiene justamente es que sea súper complejo y súper variable. Dejo con este videoclip de una banda que a mí me encanta. Les digo, musicalmente es muy buena, pero los videos que hacen son los mejores que vi en mi vida de una banda de rock o de pop. Se llaman OKGO, sé que algunos de ustedes ya los deben conocer, sé que algunos de ustedes ya les hablé de esta banda y este video es una obra maestra de las máquinas Goldberg hecha en función de la música. Les mando un beso y los extraño y esperemos que en algún momento nos podamos ver este año. Les mando un beso, chau. Les mando un beso, chau. Les mando un beso. Les mando un beso, chau. Les mando un beso, chau. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video